Caballero, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Alex. Muy bien, señor Alex. Díganos, por favor, quién es y cántenos. Big Boy. Inmito a Big Boy. Uy, pero con esa actitud, ¿cómo hacemos? Más bien es una Small Boy. Energía, caballero, energía. Diga bien fuerte quién es y cántenos. Inmito a Big Boy. Muy bien. Tampoco grites, ¿ah? Con cariño nomás. A ver, te escuchamos, Alex. Oh, yes, ella es mi chica de la voz sensual. Una romántica llamada que penetra mi corazón, me lo hace enamorar. Con Framing, con Framing One Mountain. Oh, yes, ella es mi chica de la voz sensual. La que me llama por teléfono y me habla de llamar cuando me voy a acostar. Con Framing, con Framing One Mountain. Hello, te habla Big Boy, mi amor. Hello, empecemos con esta conversación. Hello, solo hablaremos tú y yo. Hello, te prestaré mucha atención. Cada vez que tú me hablas se me paren los pelos. Me da escalofríos y me desvelo toda la noche pensando en esta voz. Tan suave, cada palabra que me dices me pone bien grave. Te quiero tener, te deseo más y más. Es una pasión que me atrae como un imán. Todas las cosas que me cuentas y yo te cuento a ti. Me tiene tanta confianza, tanto a ti como a mí. Nos llevamos tan bien y esto me agrada. Por eso todas las noches espero tu llamada. Oh, yes, ella es mi chica de la voz sensual. Una romántica llamada. Ya me penetra mi corazón, me lo hace enamorar. Con Framing, con Framing One Mountain. Oh, yes, ella es mi chica de la voz sensual. La que me llama por teléfono y me habla de llamar cuando me voy a acostar. Cuando me voy a acostar. Oye, como extraño tu voz. Mi corazón no resiste a tu adiós. Oye, como extraño tu voz. No juegues por favor, sigo hablando. Aunque tú no lo creas, mire, yo no me he enamorado de ti. Es una experiencia nueva que me ha tocado vivir. Y Dios permita que todo marche bien. Te quiero conocer en persona, mujer. Dame una cita, ahí yo estaré. Como todo un caballero me comportaré. Te diré francamente todo lo que yo siento. Así que hoy no esperemos, mami. Vamos a hacer el intento a lo mejor. Terminamos como una bonita pareja a lo mejor. ¿Será mi amiga sincera? Te veré hoy u otro día tal vez. Si no puedes esperar tu llamada a las diez. Ella es mi chica de la voz sensual. ¿Cómo te sabes tanta letra? Oye, la verdad que has cantado casi toda la canción completa. A nadie se le da ese tiempo. Gracias, gracias. Alex, me encanta tu energía cuando cantas. Porque después como que dejas de cantar y... Es otra persona. Canta así y dejas de cantar y... A ver, a ver, ¿cómo es cuando canta? Y cuando no canta. Canta. No canta. Canta. Ah, ya, Alex, me encanta como nos has hecho pasarla bien ahora. Pero no es la voz de Big Boy. Así que yo voy a tener que decir que no. Lo siento. Así es, Alex. Conmigo también tienes otro no. Es una pena yo iba a decir que sí, pero tienes dos nos. Gracias. 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 Gracias.